Gloria a Dios ¿Quién dijo que con un rock and rollito no se puede grabar a Dios? Siempre preste atención a las letras Que hay letras que son de terror Vine a adorar, vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a su nombre Vine a adorar a Dios Dice así Él vino a mi vida En un día muy especial ¿Cuántos recuerdan ese día? Cambió mi corazón Y esa es la razón Por la que digo que yo vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón por un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios A su nombre papito Vine a adorar a Dios A ver esas palmas Gloria a Dios Y a su nombre ¿Cómo no adorar a su nombre? Si es el nombre sobre todo nombre Si no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos Ese es el nombre maravilloso Ese es el nombre maravilloso Ese es el nombre que tiene todo poder Todo poderoso Yo vine a adorar a Dios Gloria Siempre la gloria Siempre la gloria Dios Porque tú cambiaste mi lamento en paz Porque cambiaste todas mis tristezas Porque estás siempre en todo momento Señor Cuidando cada detalle de mi vida Gracias por poder ver lo que otros no pueden ver Alumbra los ojos de nuestro entendimiento Para alcanzar lo que otros no alcanzan Para poder disfrutar lo que otros no disfrutan Y poder compartir con otros lo que otros no comparten Gracias Señor Denle un aplauso al Rey de Gloria Si usted lo cree Gracias Dios Ese es el Dios bueno Siempre Él es bueno